Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Online en el que vamos a comentar lo último de la actualización que ha salido esta misma semana en el multijugador. Ya sabéis que cada semana, desde hace un par, si no recuerdo mal hace tres, empiezan a salir fugitivos legendarios nuevos. Estos fugitivos que son, pues bueno, básicamente son unas misiones de caza recompensas que constan de una pequeña historia, tienen mayor dificultad, mayor recompensa e incluso podemos hacerlas con diferentes niveles de dificultad para llegar a conseguir mayores beneficios por capturar o matar a estos enemigos. Básicamente, la caza recompensas legendaria, el fugitivo legendario que toca esta semana se llama Sergio Vicenza. Os voy a leer un poquito la descripción para que os pongáis en situación. Básicamente dice, el agitador anarquista y ex francotirador militar Sergio Vicenza es la recompensa legendaria de esta semana. Desde que se desertó del ejército, Vicenza ha huido y, pues bueno, su precisión con un rifle que se ha convertido en una leyenda. Su última operación importante fue un intento fallido de asesinato del gobernador de San Denys y se rumorea que está escondido en la torre de fuego de Roanau Ridge. Pero, cuidado, los hombres de Vicenza son exmilitares altamente entrenados, que se dice que manipularon las corridas con trampas explosivos. Cosa bastante chula. Vale, la verdad es que esto es bastante guay. Como os dije, la semana pasada os invito a que os unáis para hacerlo conmigo. Voy a invitar a suscriptores, tenéis en la crew en la descripción. La semana pasada no lo pude hacer porque estuve con mucho lío y no pasé prácticamente por casas. De hecho, ni jugué la misión de la familia esa que os comenté. Pero esta semana sí lo vamos a hacer. Por eso mismo, como tenéis en la descripción la crew, podéis uniros y os invitaré más adelante. Entonces, luego también tenemos nueva selección de ropa disponible, entre los cuales tenemos un par de sombreros, un poncho, luego tenemos el escudo Ebeheart y el combo con estilo chaleco morales y pantalones de caber. Vale, luego también han sacado para los jugadores que sois un poquito más experimentados en modo Free Aim, han sacado el Name Your Weapon, que es un modo de juego en el que a medida que las armas sean más difíciles de utilizar, vamos a conseguir más puntos y matamos a un enemigo, cosa que es un modo de juego bastante chulo. Ya sabéis que yo del PvP paso olímpicamente, pero bueno, sé que a muchos de vosotros os gusta. Y luego, esta semana, lo que viene siendo Madan Azhar, va a estar buscando la colección naturalista, que consta de un peine Cherrywood, Egret Egg, Bitterweed y si le entregamos los tres, vamos a conseguir una recompensa bastante pepina. Luego, importante, los recién llegados, los que hayáis empezado a jugar a este Red Dead Online de nuevo, básicamente tenéis el tema de, para poder aprovechar por tiempo limitado, un descuento de cinco barras de oro en lo que viene siendo en la licencia de caza recompensas, en la licencia de Butcher, que no me sale ahora mismo el nombre porque está aquí en inglés, y luego también en lo de coleccionista, ¿vale? Tenéis un descuento de cinco lingotes de oro, que ya os dije que básicamente teníamos que pagar esos lingotes para poder adquirir esas licencias que íbamos a hacer. De hecho, solo tenéis hasta el próximo 14 de octubre. También, importante, todos los miembros de Twitch Prime que hayáis conseguido vincularlo a Social Club, vais a poder recibir la licencia de caza recompensas de forma completamente gratuita. Y los miembros de PlayStation Plus vais a poder reclamar la mesa de carnicero también, de forma completamente gratuita, hasta el próximo 14 de octubre, la semana pasada. O sea, la semana que viene. ¡Madre mía! Luego, también, cualquiera de las personas que hayáis conseguido todas las cartas ocultas de este GTA Online, también obtendréis el sachel de coleccionista gratis por la parte del rol de coleccionista. Importante también, muy importante, vamos a poder conseguir mucha, mucha, mucha experiencia a partir de esta semana hasta el martes que viene y se consta exactamente de 5.000 puntos para el club. Luego, también, solo por jugar Red Dead Online, no tenéis que hacer absolutamente nada. Jugáis y ya conseguís puntos. Y luego, un 30% extra para conseguir experiencia tanto para el personaje como para el rol, ¿vale? O sea, el rol XP que os hablé en su día del tema de los roles, que cada rol tiene una barra de progresión. Pues vamos a poder conseguir un 30% más rápido, tanto para nuestro personaje como para los roles. Luego, el tema de completar el fugitivo legendario Sergio Vicenza, nos dará un color exclusivo, o sea, un colorway exclusivo de la bufanda Inglot, ¿vale? Y luego también os darán munición express del rifle dentro de las próximas 24 horas después de que completéis esa caza, ¿vale? Si lo conseguís mañana, pues sería pasado mañana, como tarde, cuando podríais conseguirlo. Y luego también, los miembros de PlayStation Plus, ¿vale? Para los de Xbox es una putada. Tengo ganas de empezar a hablar de lo que conseguirán los de PC, pero bueno. Los miembros de PlayStation Plus que iniciéis sesión en Red Dead Online desde hoy hasta el próximo 4 de noviembre, un día antes de lo que sale el Red Dead Redemption 2 para PC, conseguiréis un tinto exclusivo, yo soy de PC, o sea, de PS4 y también de PC, jejeje. Un tinto exclusivo Killman West dentro de las 24 horas posteriores a haber entrado a jugar. También, importante, se acerca Halloween, ¿vale? Entonces vamos a poder conseguir una máscara muy chula en este Red Dead Online. Para ello, ¿qué tendremos que hacer? Pues bueno, a partir de este jueves que viene, solo tendremos que entrar a jugar a GTA Online. Es una chorrada, ¿vale? O sea, solo con entrar a GTA Online entre el 10 de octubre y el 12 de diciembre, que es un buen tramo, desbloquearemos esta máscara completamente gratis. Entonces, podemos usarla en Red Dead Online y la verdad es que se agregará al guardarropa bastante rápido. O sea, que dentro de las 24 horas siguientes, haber empezado a jugar a GTA Online. Así que chicos, la verdad es que está bastante, bastante chula esta actualización. La máscara esa me gusta. Voy a meterme ahora mismo a GTA Online. Solo entrar, moverme 10 metros y que me la den. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Mañana se viene un vídeo bastante chulo, yo creo. Like y suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.